¿Usted pudo haber hecho lo mismo? No tenía por qué imitar a los de arena, disculpe. Entonces usted sí votaba por recibir. Mire, diputada, llevamos ya bastantes horas. ¿Usted quiere que yo me autoincrimine de una cosa que usted cree? No, usted ya lo dijo, gracias. Aquí podemos amanecer, pero sepa que no me va a obligar a aceptar mentiras. Aquí podemos amanecer. Usted me puede preguntar mil veces y yo le voy a explicar. Las facultades de los diputados como individual, la asamblea como colectivo, las normas constitucionales, la ley de administración financiera integrada, la ley de asociaciones y fundaciones sin fines de lucro. Ese es el marco normativo. Le digo porque aquí podemos amanecer, pero usted no me puede obligar a que opine o me imagine como usted se imagina. No, al contrario. No, se lo aclaro porque, mire, ya es la una y media y podemos amanecer. Sí, señora Peña. Pero no, 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 no. Yo no espero que... Yo no espero que... Pierde su tiempo si cree que por cansancio, yo le voy a hacer para esas cosas que nosotros hicieron. Al contrario, no estamos partiendo el tiempo. Han preguntado aquí ni mil veces lo mismo. No estamos perdiendo el tiempo, al contrario. Yo creo que esto es sumamente valioso porque eso nuevamente deja en evidencia que ustedes... Incluso me extraña que hacen unos grandes recesos. Yo estoy más vieja que ustedes y no pido recesos. Esa es una cosa que me extraña a mí. Ya terminó, señora Peña. Sí, para concluir en este momento. Y le digo, mi respuesta va a ser la misma. Aquí podemos seguir. Yo le preguntaba porque eso lo quería dejar también en récord que entonces usted sí votaba por su propia ONG. Yo votaba por el presupuesto y no tengo una ONG privada. Gracias. Únicamente si a las preguntas porque es importante poder dejar claro también, ¿verdad? Que el pueblo salvadoreño sepa que era del conocimiento de todos los diputados en ese entonces el mecanismo corrupto que aunque usaban la excusa de decir que daban fondos a organizaciones porque ejecutaban algunos proyectos que el gobierno no alcanzaba a ejecutar. Bueno, aquellos gobiernos que no tenían esas capacidades ni visión realmente era nada más una excusa para mantener un mecanismo corrupto para poder desviar fondos públicos a organizaciones que le servían a sus propios partidos políticos. Gracias, presidente. Tiene la palabra el diputado Carlos Bruch. Solo haciendo hincapié en lo que decía el compañero Saldaña, señora Peña, yo no escuché la respuesta de cuántos diputados eran los que seguían este mecanismo que usted dirigía. Todos los diputados están obligados a seguir la Constitución. No, es que para mí ese es el marco de las decisiones. O sea, que los 84 diputados veían el mecanismo corrupto que usted les pedía. Si para usted la Constitución es corrupta. No, que usted... No, yo estoy explicando que la Constitución, la ley de... Los 84, dijo usted, ¿verdad? Y el que respetara esa ley andaría mal. O sea, los 84 que estuvieron en sus legislaciones seguían ese mecanismo que quedaba establecido esta noche solamente. No, está en la Constitución y desde hace varios años. La Constitución está en los mecanismos. Vimos que no estaba. El proceso de formación de ley está en la Constitución. Búsquelo. Ahí está. Podemos estar como he pedido toda la noche, pero... Claro, proceso de formación de ley, ya le voy a decir en qué artículo es. No, no, no le he preguntado eso. Muchas gracias, señora Presidenta. Muy amable. No, pero es que sea el mecanismo, el proceso de formación de ley. Entonces, si para usted es novedoso... Yo he terminado con mi pregunta, señora Presidenta. Es un artículo bastante antiguo. Muchas gracias, señora. Usted decía que no quiere amanecer, entonces hagámoslo. De nada. Es del artículo 133, el proceso de formación de ley en la Constitución.